Música Bueno Alberto, ¿qué es Atlantis? Bueno, Atlantis es un complejo que está en Paradise Island, es una isla privada al lado de Nassau que cruzas con un puente que tiene aproximadamente un kilómetro de largo Paradise Island es el 80% de la isla está ocupada por el complejo Atlantis el cual tiene seis edificios, son unas 4.000 habitaciones para todos los gustos había habitaciones que van para familias, para parejas, para lunamieleros te podés casar en Atlantis, te podés ir a casar tranquilamente podés organizar las reuniones de amigos hay un edificio llamado The Coop, que es un VIP para parejas donde tiene casino privado, tiene desayunador privado en el piso 22 con una vista fabulosa tenés el edificio Royal Tower donde ves el puente ese que cruza bueno, ese puente es la habitación presidencial que la usan varios personajes, digamos, millonarios o de las farándulas y luego tenés 4.000 habitaciones para disfrutar de todos los gustos 11 piscinas, tenés 40 restaurantes, tenés espectáculos acuáticos donde los chicos disfrutan bárbaros rápidos, ríos, toboganes podés nadar con los delfines, podés ser entrenador por un día con los delfines es una experiencia única porque aparte los chicos interactúan con ellos y la pasan fantástico los chicos creo que es el lugar ideal porque viven constantemente aventura porque el lugar tiene espacios que conviven con la naturaleza entonces eso también es una cosa enriquecedora más allá de lo atractivo que es el complejo, de lo moderno que es el complejo se mantienen ciertas áreas, digamos igual es que, bueno, como lo que está, como se puede una ciudad para diferentes lugares para todo lo que la gente vive exacto, es como una ciudad, una familia tipo que al marido le gusta jugar al casino hay un casino enorme, a la mujer si le gusta hacer shopping hay tiendas, tiendas con todas las marcas más importantes los chicos disfrutan del aire libre, disfrutan de la piscina y aparte si de pronto te da el momento que llueve los chicos pueden ir a pintar hay lugar donde te compran unas vasijas de cerámica pintan y las ponen en el horno no se aburren nunca vos podés dejar a tus chicos menores de 12 años en el kit de club donde aprenden a cocinar, a bailar hay un show espectacular y después están los adolescentes menores de 16, 17 años que hay una discoteca que se llama Crash donde los chicos pueden jugar con las maquinitas pueden bailar, pueden divertirse sanamente y luego tenés, dentro de los 40 restaurantes tenés 3 cafeterías Starbucks tenés pizzerías tenés restaurant internacional tenés restaurant japonés para todos los gustos y tenés 70 marinas donde los grandes megabarcos amarran ahí y te digo que son varios hoteles con distintos conceptos y distintos gustos para toda la gente exactamente hay para todos los gustos después yo te decía que vos te podés casar ahí y tenés tu habitación de luna de miel preparada hay una cosa que además la variedad es increíble totalmente hasta una persona que se quiere casar hasta los que tienen chicos adolescentes la pasan bien de 2 a 95 años para decirlo ahí porque no te aburrís tomás sol y una cosa muy importante todos los sudamericanos sudamericanos para ir a las Bahamas tienen la obligación de darse la vacuna contra la fiebre amarilla eso es fundamental le pido a la gente que tome conciencia de eso porque a veces se olvidan llegan a Miami una de las puertas de entrada de Nassau Bahamas en Miami y de pronto no tenés la vacuna y no podés viajar además de alojarnos en Atlanta y que el complejo sea digamos un paraíso también tenemos en la naturaleza de Lundin exactamente tenés todo todos los gustos o sea incluso hay deportes cancha de peli cancha de golf hay un estadio donde podés llegar a ver partidos de la NBA podés llegar a ver espectáculos como Justin Bieber como Shakira que van a bailar van a tocar hay grandes conjuntos están constantemente sinfónicas partidos de básquet hay de todo o sea el lugar amerita a pasar la vida hubo el Poker Star hace poco o sea que es enorme el lugar es gigante Alberto la reacción de 2013 Atlántico exactamente y la novedad que en el 2013 va a haber desayuno incluido dentro de los costos de la habitación eso es importante muchas gracias muchas gracias